Hola, ¿cómo están? Otra edición de Documenta. Hoy estoy en el cementerio de La Recoleta, aquí en la ciudad de Buenos Aires. En este cementerio está enterrado el general Pedro Eugenio Aramburu. Aramburu es un personaje clave de la historia contemporánea argentina, porque pensá que tuvo que ver con la conspiración que llevó a la caída del general Perón en 1955. Luego tuvo que ver en los asesinatos de 1956. Allí murieron 32 argentinos y finalmente lo fue ejecutado en 1970 por una organización guerrillera que recién aparecía en la historia nacional, Los Montoneros. Entonces lo que vas a ver a continuación es un documental exclusivo que cuenta precisamente eso, Aramburu y los secretos de su ejecución. Vamos a verlo. ¡Duro, duro, duro! ¡Pero a los montoneros que no acabaron nada! Están los compañeros, los gloriosos compañeros de la PAP, la FARC, los montoneros y los descaminados. Que son sencillamente las primeras expresiones armadas de la política revolucionaria que lleva el conjunto del pueblo peronista. El comunicado aparecido detrás del espejo de un baño de la confitería Albor II, en Belgrano, marcó la aparición pública de la mayor organización política armada de la Argentina, Montoneros. Y el final inevitable del expresidente de facto, Pedro Eugenio Aramburu. Perón vuelve, Buenos Aires, 29 de mayo de 1970. Comunicado número uno al pueblo de la nación. Hoy, a las 9.30 horas, nuestro comando procedió a la detención de Pedro Eugenio Aramburu, cumpliendo una orden emanada de nuestra conducción. Sobre Pedro Eugenio Aramburu, pesan los cargos de traidor a la patria y al pueblo, y asesinato en la persona de 27 argentinos. Los montoneros, convocamos a la resistencia armada contra el gobierno gorila y oligarca, siguiendo el ejemplo heroico del general Valle, y todos aquellos que brindaron generosamente su vida, por una patria libre, justa y soberana. Perón o muerte, viva la patria. Comando Juan José Valle, montonero. Aramburu, yo siempre le decía, cuidado mi general, que se habla de que van a matar o secuestrar a algún general, tenga cuidado. Y él me decía, si me lo quieren hacer a mí, lo van a hacer. Ah, me dice, pero yo tengo un rebol. ¿Sabés dónde tenía un rebol? Arriba lo leí. Y me lo muestra. Yo creo que el tema de Aramburu fue un acto de justicia por parte del pueblo, porque Aramburu fue el responsable, el máximo responsable, de los fusilamientos y de los bombardeos a la Plaza de Mayo, de los fusilamientos del general Juan José Valle, del teniente coronel Cogor, no sé, hay una serie de antecedentes respecto a Aramburu muy claros en la historia. El día que se acuestraron de Aramburu, salieron de esta casa, sí. Salieron de esta casa Norma Rostito, Fernando Almedina, Carlos Maguid, y fueron recogiendo a otros en el camino. Aramburu vivió un tiempo de pasiones y enfrentamientos, de odios y proscripciones, de violencia y secuestros, de muertes ajenas que se volvieron en contra de su propia vida. El secuestro es uno de los crímenes más condenables, más repudiables. Es terrible, porque lo somete al que ha sido secuestrado y a la gente que la quiere, a un tormento continuo, permanente y sin descanso. Cordobés, nacido en Río Cuarto en 1903, Aramburu, estudió en la década del 40 en la Escuela Superior de Guerra. Uno de los profesores de esa institución era Juan Domingo Perón. El Teniente General Aramburu estuvo tres años en la Escuela Superior de Guerra, en la Cátedra de Historia Militar. Perón lo califica de brillante profesor, con las más altas distinciones. Es un hombre que entra a un cierto colegio militar, tiene una trayectoria militar, yo diría, un buen profesional sin ser demasiado destacado, no participa en el golpe del 30, no participa en el golpe del 43, un militar apolítico con simpatías por el radicalismo, si yo lo quisiera definir. En el Salón Blanco de la Presidenta, Su Excelencia el General Edelmiro J. Farrell pone en posición de su cargo de Vicepresidente de la Nación Argentina, jura el nuevo Vicepresidente sobre los Santos Evangelios, y luego recibe el emocionado abrazo del Presidente de la República y las efusivas expresiones de aprecio de sus colegas de gabinete, de los altos jefes del Ejército y la Armada que asisten al acto. Mientras tanto, en la Plaza de Mayo, congregada por la simpatía que despierta en las masas populares el Coronel Perón, se ha formado una imponente manifestación. Perón escaló posiciones en los gobiernos de facto de Pedro Ramírez y Edelmiro Farrell, aunque su acercamiento a los obreros no era bien visto en las filas castrenses. Las Fuerzas Armadas, que son carne del pueblo, que viven y sienten con él, que son garantía del cumplimiento fiel de nuestra Carta Magna, estarán con el pueblo. Con estas palabras del General Farrell, queda cerrada la más intensa y vibrante campaña electoral vivida por los argentinos. Cuando llegó al poder, en 1946, el descontento de los militares creció. Los opositores comenzaron a tramar una conspiración nucleados alrededor de una figura que los representaba, Aramburu. Y sobre todo el pueblo se veía agobiado, asustado por la falta de libertad. Los partidos políticos, en ese momento, tampoco podían expresarse en libertad, porque Perón tenía restringido la libertad de expresión. El peronismo demostró que, por las urnas, era imposible de vencer. En 1952 hay elecciones, y Perón es reelecto presidente con casi el 60% de los votos. o un poco más del 60% de los votos. Ante esa imposibilidad empiezan los fragotes o golpes militares. El primer intento para derrocar a Perón ocurrió en septiembre de 1951, después del retiro de la candidatura a vicepresidente de su esposa, Evita, en la fórmula que buscaba la reelección. El golpe lo lideró el general Benjamín Meréndez. Aramburu estaba en Brasil como agregado militar. Bueno, si bien tenía contacto con el teniente o con el general Benjamín Meréndez, consideraba Aramburu que no era el momento preciso de hacer una revolución, porque no se había unificado a la mayor parte del ejército para hacer un movimiento. Sin embargo, el general Aramburu lo apoya en un momento, apoya ese movimiento. Por eso el general Menéndez fracasa y es preso y es mandado en el sur con otros oficiales. El general Menéndez, que era del arma de caballería, con otros pares de su misma arma, se levantan en armas. Si bien rápidamente son vencidos, ya es como un llamado de atención, un llamado de alerta de que hay sectores que empiezan a conspirar porque es la única manera de derrotar al peronismo. Evita creo que eso lo vio claro, aunque ya estaba bastante mal de salud y con algunos obreros, con algunos dirigentes obreros de la CGT, de la Confederación General del Trabajo, tienen la idea de hacer milicias populares. Ese proyecto luego queda en la nada por la muerte de Evita. La muerte de Evita, en 1952, fue un duro revés para el peronismo. El gobierno se debilitó, pero Aramburu no quiso acelerar el golpe. Tentado por miembros de la Armada, entre los que se encontraba el almirante Isaac Rojas, para que desplazara a Lonardi como cabeza del movimiento, prefirió esperar. Perón, al saberlo uno de los principales cabecillas, lo nombró director de sanidad militar, sin mando de tropa. Tenía un cargo que era el comando de sanidad, un cargo que no tenía relevancia, y desde esta posición pasa a ser el militar en actividad más importante que participa en la Revolución de 55, junto con un general retirado que era Eduardo López. El 16 de junio de 1955, aviones de la Marina bombardearon la Casa de Gobierno y la Plaza de Mayo. La sublevación fue sofocada, pero el saldo de las bombas dejó más de 300 muertos y miles de heridos. Momentos hubo en que en la histórica plaza pudo contemplarse como un símbolo, única entre la metralla, el humo y la muerte, la blanca y augusta sinueta de la pirámide de la libertad. Bueno, salieron algunos aviones y los aviones. Los aviones bombardearon Casa de Gobierno y Plaza de Mayo. Yo fui testigo desde la Escuela de Informaciones del comienzo del bombardeo, pero por desgracia fracasó. Muchos de los aviones escaparon hacia el Uruguay siendo bien recibidos y se refugiaron allí. andra viernes y la institución y la guerra y la jeder y la tierra y la muerte que se refugiaron allí. No apoyó ese golpe de la marina, porque Aramuru creía que era adelantarse a lo que estaban preparando. El 5 de julio, Perón convocó a la pacificación. Sin embargo, las Fuerzas Armadas continuaron con la conspiración que culminó en el golpe del 16 de septiembre de 1955. Ante la aceptación del ultimátum que el día 19 de septiembre envió el contralmirante Isaac F. Roca, entonces al mando de la escuadra, la revolución quedó definitivamente consolidada. La lluvia que cayó en forma torrencial durante esos días, no amilanó a los manifestantes porteños. Y Buenos Aires presentó este aspecto jubiloso bajo los paraguas, que recordaba otra fecha que fue un día definitiva en la historia de la patria. Un 25 de mayo de 1810. Es un movimiento que tiene tres focos. Uno es la armada, la marina, Puerto Belgrano, Río Santiago. Otro foco es Córdoba, que lo subleva el general Nardia, lo que han retirado. Y el tercer foco es Curuso-Castía, que es el que subleva, no es cierto, Arambú. Y la radio del Estado anuncia la renuncia del presidente. La noticia invade las calles de la ciudad. Una mañana muy temprano, veo por la ventana en frente mío a Perón, con cuatro, ahora no te digo, cuatro a seis hombres. Perón se había refugiado en la embajada del Paraguay, caminado en media cuadra con esa gente, y después me di cuenta que estaba esperando un vehículo para escaparse. Bueno, lo llamo y digo, ¿qué hago? Y maté el hombre. Y yo digo, maté el hombre. Y digo, y lo mato. ¿Qué van a pensar? No de mí, de mis hijos en el mañana, ¿no? Esos pensamientos que te duran tres segundos, ¿no? Entonces, mientras pensaba eso, vuelvo para realmente buscar el arma. Vuelvo de nuevo donde estaba Perón con un arma, ya Perón estaba en la esquina. Estaba en la esquina y lo vino a buscar un coche y se había ido a la cañonera. El general Eduardo Alonardi aprestaba hacia viajar para asumir el cargo de presidente provisional de la nación. Eduardo Alonardi tomó el poder al frente de la llamada revolución libertadora con una política de conciliación. Aramburo fracasa, incluso, suerte. Digamos, el foco que él trata de sublevar fracasa, ¿no es cierto? Pero quedó, después de Lonardi, como la figura del ejército más relevante después de 1975. Formada en la cubierta, la tripulación recibía el aplauso entusiasta de un pueblo que se multiplicó para poder estar presente en tantos lugares a los que sus ansias de agradecimiento y su entusiasmo lo llevaban. Ante los víctores de la multitud, en contraalmirante Rojas atribuyó el triunfo a sus compañeros, no a él. De lo ocurrido poco después en Plaza de Mayo, eran como un documento histórico estas escenas, en las que se la ve colmada de un público que desbordaba a lo largo de cuadras y cuadras por Diagonal Norte, Diagonal Sur, calles adyacentes y Avenida de Mayo. Vía esta que estaba prácticamente cubierta de manifestantes, hasta la avenida 9 de Julio. Y allí, en Plaza de Mayo, estaba el pueblo. No para tributar su adoración a un hombre, sino para avivar a una revolución que venía a devolver su verdadero significado a la más preciada de todas las palabras. Libertad. Bueno, el pueblo peronista vivió con gran dolor la revolución. El primer lema de la revolución libertadora fue, ni vencedores ni vencidos. Pero de vicepresidente juró el almirante Isaac Rojas. Aramburu fue nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército. Los dos, liberales, tenían al neoconservador y nacionalista Lonardi como un enemigo. Bueno, ahí lo que tenemos es un conflicto interno, dentro de lo que fue la llamada revolución libertadora. ¿No es cierto? Entre un Lonardi que intenta una política más consideradora hacia el peronismo, su consigna vencedores y vencidos, su entrevista con los dirigentes sindicales peronistas, y los sectores más, yo diría, más fervientemente antiperonistas, que querían más un cambio de régimen político. ¿No es cierto? Lonardi era un hombre que estaba vinculado al nacionalismo católico. Y que uno de los proyectos del sector nacionalista católico era el de mantener la estructura totalitaria que existía en ese momento y apoyándose en el sistema sindicalista vertical que había montado, se había montado en la época de Perón, llamar inmediatamente a elecciones y tomar ellos el gobierno. Ante las presiones de las tres fuerzas armadas, el 13 de noviembre, Lonardi renunció. Y se lo nombra a Aramburu como presidente de la nación y piden a Marina el nombramiento de vicepresidente. Marina reincide el nombramiento de almirante Rojas. Mi padre nunca fue amigo de Rojas. El problema de los gobiernos militares es que, a diferencia de lo que sucede en un proceso democrático, donde la gente que tiene una afinidad ideológica se agrupa dentro de un partido político con el propósito de llegar al gobierno y establecer o implementar un plan de gobierno homogéneo y armónico, cuando se produce un golpe militar, lo que llegan son hombres con distintas idiosincrasias, con distintas pasiones, con distintos puntos de vista, distintas ideologías totalmente opuestas. Entonces, esta es la gran debilidad que tienen los gobiernos de fuerza o los gobiernos militares. Permanentemente hay que estar tratando de conciliar puntos de vista opuestos, porque al contrario, se produce una situación de confrontación y de anarquía. Es decir, mi padre no lo elige a Rojas como jefe de la Marina, ni Rojas lo elige a mi padre como jefe de la Marina. Pedro Eugenio Aramburu asumió la presidencia de facto a las 6 de la tarde del 13 de noviembre de 1955. No perdió tiempo. Se abandonó el ni vencedores ni vencidos. Se dispuso a la disolución del partido peronista. Se proscribió a todos sus dirigentes y se clausuraron los periódicos afines al régimen de puesto. Hoy parece casi inentendible lo que era el antiperonismo en esa época. Era un sentimiento, es decir, mi opinión. Yo creo que el momento de la historia argentina del siglo XX, que la Argentina estuvo más cerca de la guerra civil, fue la Revolución de 1955. Pedro Eugenio Aramburu intervino la central de trabajadores y los sindicatos quedaron a cargo de los oficiales de las Fuerzas Armadas. En ese marco resultó muy fácil que el Teniente Coronel Carlos Eugenio Mori Kenin ingresara el 22 de diciembre al edificio de la CGT, al frente de un grupo armado para llevar adelante una orden presidencial. Secuestrar el cuerpo embalsamado de Eva Perón. En uno de los salones de la CGT estaba, sobre una camilla, el cadáver de Eva Perón. De vuelta, se produjeron puntos de vista encontrados sobre qué es lo que se hacía con el cadáver. Existían sectores, no solamente dentro del gobierno militar, sino también dentro de los sectores políticos del país, que creían que era altamente peligroso para el mantenimiento de la paz social, que ese cadáver existiera. Y ellos propiciaban la destrucción del cadáver de Eva Perón. Mi padre se opuso a esa situación y como punto de equilibrio, de transición, con la Iglesia se pudo lograr una solución de equilibrio, que consistía en trasladar los restos de Eva Perón, darles sepultura cristiana y establecer un plazo de tiempo que estaba vinculado con la muerte de mi padre para que se diera a conocer el lugar donde estaba sepultado de manera tal de que después se pudiera, se encontraran y se pudiera traerla o disponer sus parientes de la manera que mejor quisieran. Pero fundamentalmente el traslado fue para preservar los restos de Eva Perón. Él trató de atribuirle todo el efecto y toda la responsabilidad al servicio de inteligencia del Ejército, donde había gente como Cuarenta Casas, Muel, Koenig y demás, que fueron los que materialmente se preocuparon de sacarlo de donde estaba, que estaba embalsamado en la Confederación General del Trabajo, y hacerlo desaparecer y llevarlo con el tiempo se supo a Milán, a Italia. Pero también cuesta creer que un presidente de la República no supiera lo que se hacía con los restos de Evita, ¿verdad? Perón comenzó a alentar la resistencia civil ante la serie de prohibiciones. Y el general Juan José Valle se puso a la cabeza de un levantamiento el 9 de julio de 1956. La sublevación de Juan José Valle y su escaso grupo de militares y civiles fue sofocada el mismo día 9. Los cabecillas fueron detenidos, pero la dictadura quiso demostrar su autoridad. Después de casi 100 años de ser abolida la pena de muerte en el país, el gobierno ordenó ejecutar a los complotados. Entre el 10 y el 12 de junio fueron fusilados. Cuando se producen los fusilamientos, mi padre estaba en Rosario. Se reunió la junta militar en Buenos Aires y la decisión se tomó en la ciudad de Buenos Aires. Pero mi padre asumió la total responsabilidad por la decisión que se había tomado mientras el estado de Rosario. Aplastado el intento de Valle, se inició una serie de consultas con dirigentes políticos para una rápida normalización del país. En septiembre de 1957, las 62 organizaciones sindicales peronistas accedieron al control de la CGT y convocaron a paros generales. El peronismo, aunque proscripto, volvía a mostrar su poder. Aramburo y Rojas tenían diferencias frente a la salida electoral. Ellos tenían puntos de vista diferentes sobre cómo debía de conducirse este proceso. Estoy hablando de las cosas esenciales, ¿no es cierto? Mi padre creía que debía de alentarse la formación de partidos neoperonistas y de alentar la posibilidad de que el peronismo pudiera participar en la vida política del país porque de esa manera se iba a independizar del gobierno hegemónico que le imponía Perón desde el exilio. Mientras que Rojas pensaba que había que tratar... Y no solamente Rojas, había sectores muy importantes del ejército y de la marina y también de los partidos tradicionales que creían que había que tratar de mantener por todos los medios totalmente proscripto al peronismo. En las elecciones del 23 de febrero de 1958, proscripto al peronismo, triunfó Arturo Frondizi de la Unión Cívica Radical Intransigente. Frondizi, con el apoyo de Perón, logró el 45% de los votos. Aramburo le entregó el poder el 1 de mayo de 1958. Yo creo que los principales aciertos son básicamente dos. El principal acierto es mantener a un proceso de normalización democrática y entregar el poder a Frondizi. Haber normalizado políticamente el país. Pero las presiones militares boicotearon al gobierno de Frondizi. Aramburo se reunió dos veces con el presidente para pedirle que renuncie y evitar de esa manera la ruptura del orden institucional. El 28 de marzo de 1962, Frondizi fue reemplazado por José María Guido, presidente del Senado, quien llamó a elecciones para el año siguiente. Aramburo formó su propio partido, la Unión del Pueblo Argentino, Udelpa. En abril de 1963, fue proclamado candidato presidencial. Aramburo era un hombre que decía que no le gustaba la política, que no quería el cargo alguno, pero siempre me decía a mí que las circunstancias, por desgracia, las circunstancias lo llevaban. En 1963, Arturo Ilia, de la Unión Cívica Radical del Pueblo, triunfó en las elecciones presidenciales con el 25% de los votos. Los sufragios en blanco del peronismo proscripto sumaron un 19%. Udelpa obtuvo el 14%. Ilia asumió el 12 de octubre, pero fue depuesto tres años después. El golpe de Estado lo encabezó el general Juan Carlos Onganía. Lo llamó Revolución Argentina. Aramburo sumaba un nuevo adversario y demasiado poderoso a los ya existentes. Podría suceder que sectores del gobierno de Onganía se hubieran sentido felices de la desaparición de mi padre, porque mi padre lo que propiciaba era la terminación del gobierno de Onganía y que se volviera a llamar elección y se restableciera el orden constitucional en la Argentina. Eso desde un principio. Había participado en el derrocamiento de Perón, en el robo del cadáver de Evita, en los fusilamientos de los sublevados en 1956. Había decretado la prohibición de toda la simbología peronista. Se oponía al nuevo dictador de turno, Juan Carlos Onganía. A fines de los 60, con un país en estado de ebullición, Pedro Eugenio Aramburu tenía demasiados enemigos y todos estaban armados. Estamos terminando este primer bloque del documental exclusivo que estamos poniendo al aire Aramburu, secretos de su ejecución. Estoy aquí en el cementerio de la Recoleta, donde finalmente Aramburu fue enterrado, muy cerca de la tumba de Evita. Qué paradoja de la historia. En definitiva, ¿cómo sigue la historia de Aramburu? Aramburu pensaba que había perdido las elecciones en 1962, que ya era una figura muy conocida y reconocida tanto por civiles como por militares, aunque un sector muy, pero muy importante de la sociedad lo odiaba por su gestión al frente de la Revolución Libertadora, lo que sucedió con el cadáver de Evita y los fusilamientos de 1956. Pero lo cierto es que Aramburu pensaba que a partir de la década del 60 iba a tener un lugar preponderante en la historia y sin embargo la historia estaba agazapada preparando su final. Lo que vas a ver a continuación entonces, luego de la tanda, es este segundo bloque del documental sobre Aramburu, donde se pone en marcha una operación que se llamó Operación Pindapoy, donde en esa operación se cuentan las horas para asesinarlo a Aramburu. Entonces, ¿la muerte de Aramburu fue una operación montada por los montoneros o una ejecución planificada de la Casa Rosada por un general llamado Onganía? Después de la tanda, quizás las respuestas a este acertijo. Ya venimos. Empezamos en el segundo bloque, este documental exclusivo que se llama Aramburu, secretos de su ejecución. Ubicate en el tiempo. Vos pensás que hasta ahora lo que vimos fue la caída del general Perón, la llegada de Aramburu al poder, su alejamiento del poder para dar paso a elecciones democráticas, donde finalmente asume como presidente Arturo Frondizi, el derrocamiento de Frondizi, la llegada de Guido, una suerte de gobierno, comillas, pseudo-democrático, títere de los militares. De nuevo las elecciones con Ilia, el radicalismo regresa al poder, finalmente su caída y la asunción de un general oscuro, tremendo, muy vinculado a la tradición y al catolicismo, que fue Onganía. En ese contexto, Onganía empieza a ejercer el poder de una manera dramática. Vos pensás que fue la noche de los bastones largos y luego el cordobazo. Y en ese momento, entonces, Aramburu se da cuenta que tiene una nueva oportunidad histórica para llegar al poder, pero ya no a través de las armas, a través del golpe militar, sino a través de las elecciones. Y ahí hay un cruce de dos factores claves. Onganía no quiere que Aramburu llegue al poder y aparecen los montoneros. Vos pensás que había sucedido la revolución cubana, que un grupo de jóvenes argentinos empiezan a reclamar por el regreso de Perón y entonces la mezcla de que vuelva el general, la revolución cubana y todo un giro a la izquierda que hay de las ideas, empiezan a alentar y alimentar un grupo de organizaciones armadas. Entonces surge el secuestro y la ejecución de Aramburu. ¿El secuestro y la ejecución de Aramburu fue un hecho de los montoneros o Onganía tuvo que ver? Precisamente eso es lo que te vamos a contar a continuación en este documental exclusivo que se llama Aramburu, secretos de una ejecución. En 1966, con un golpe sobre el radical Arturo Ilia, el general Juan Carlos Onganía, enemigo declarado de Aramburu, concentró todo el poder en sus manos y desató una represión contra todas las formas de pensamiento disidente. Y Aramburu no iba a ser la excepción. Onganía fue llevado por un grupo de oficiales que no lo querían a Aramburu. El descontento social se vio reflejado en la aparición de organizaciones armadas que, proscripto al justicialismo de las elecciones, luchaban por la toma del poder. Fuerzas Armadas Peronistas, descamisados, Fuerzas Armadas de Liberación, Fuerzas Armadas Revolucionarias y Montoneros. Bueno, era un clima bastante denso, que, digamos, no sólo estaban ocurriendo cosas que estaban ocurriendo en la Argentina, sino que el clima social que se vivía estaba vinculado a un clima social más globalizado, digamos, mundial. Enseguida pienso en mayo del 68, primavera de Praga, la muerte del Che en Bolivia en el 67, el previo triunfo, bueno, bastante previo triunfo de la Revolución Cubana. Entonces había todo una movida con la juventud desde el punto de vista social y desde el punto de vista político y específicamente en la Argentina una disconformidad muy grande con la seguidilla de gobiernos militares, ¿no? El peronismo empieza a ser fuerte en la universidad, cosa totalmente impensada, diez años atrás. Por supuesto, en los lugares de trabajo, sí, pero ahí siempre estuvo. Pero también hay sacerdotes peronistas, otra cosa rarísima, a partir del movimiento de sacerdotes del tercer mundo. Hay abogados peronistas que ponen su profesión al servicio de los presos políticos y toda la gente que se recibe en las profesiones liberales, como pueden ser médicos, arquitectos, ya los mencionados abogados e ingenieros, ponen su profesión al servicio de las clases populares postergadas. Una de las primeras medidas que tomó Enganía fue quitarle a Aramburu la custodia que tenía como expresidente y poner al frente de la Secretaría de Inteligencia y del Ministerio del Interior a dos hombres que lo odiaban por su conspiración contra Lonardi, Eduardo Señoranz y Francisco Imás. Hay elementos como para decir Imás pudo haber planteado una operación sobre Aramburu para desacreditarlo políticamente. Que esto después se ha ido encadenando con otros procesos, esto creo que sí, pero era alguien que tenía particular encono personal con Aramburu. El 29 de mayo de 1969 estalló el cordobazo. El descontento contra Honganía llegó hasta los sectores de poder. Aramburu, mientras tanto, sostenía que los gobiernos militares habían fracasado y era partidario de encolumnar el caudal peronista alejándolo de su líder natural. Para eso, había comenzado a reunirse con Augusto Timoteo Bandor, hombre fuerte de la Unión Obrera Metalúrgica. En esta casa, Bandor vino un montón de veces a esta casa de Aramburu, cenaba frecuentemente con Aramburu. Y luego, desde que se entrevista con Perón en Irún, que viene muy temeroso cuando Perón le dice que le iba a matar el movimiento o quizás la CIA, Bandor se entrevista acá en este edificio con Aramburu y Aramburu le ofrece hospedaje. Desde hace algunos minutos, un grave suceso conmueve al sindicalismo argentino. Cinco individuos, en una operación típicamente de comandos, se apersonaron a la sede de la Unión Obrera Metalúrgica, hiriendo, se cree ahora mortalmente al líder metalúrgico Augusto Bandor. El 30 de junio de 1969, el Ejército Nacional Revolucionario asesinó a Bandor. Por su parte, los montoneros comenzaban a planificar un secuestro. Bueno, montoneros en realidad originalmente surge de una red de pequeñas organizaciones en distintos lugares del país, fundamentalmente el Córdoba, Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, que se van como armando en los distintos sentidos de la palabra. Ese núcleo está liderado por Fernando Abel Medina, co-liderado por Norma Rostito, que era en ese momento la pareja de Abel Medina. Aramburu estaba en la mira de varios frentes. Las reuniones que hacían en la casa de Diego Muniz Barreto, bueno, eran reuniones de carácter político, en la cual participaban jóvenes de aquella época, iba a Jauretche, iba a Galimberti, iba a Fernando Abel Medina, allí se conocen Galimberti y Abel Medina, y también concurrían algunos miembros de organismos de seguridad, como la SIDE. A mí me cuentan en el libro que hubo un ofrecimiento a Jauretche y a Galimberti de secuestrar a un alto militar en actividad en aquel momento, y ellos evaluaron y finalmente desistieron, dijeron que no. pero bueno, se niegan porque consideraban que era una misión muy peligrosa, intuyendo que podría tratarse de Aramburu. Bueno, nosotros nos pusieron una bomba y permanentemente decidíamos amenazas, pero no era mucho lo que se podía hacer, mi padre no tenía ni siquiera un policía en la puerta de su casa. Montonero se convertiría en la organización armada revolucionaria más importante y nutrida del país. La mañana del 29 de mayo de 1970 todavía era un pequeño grupo, pero sus integrantes estaban dispuestos a realizar su bautismo de fuego, el objetivo secuestrar a Aramburu. Bueno, se llamó Operativo Pindapoy o también se lo llamó Laramburazo. Estuvieron Fernando Valmedina como el líder de la organización, el comando se llamó Juan José Valle en homenaje al militar pro Perón muerto en el 56 en la Revolución Libertadora. Estuvieron Carlos Maguid que era el cuñado de Norma Rostito, el marido de su hermana. Estuvo Carlos Capuano Martínez, Carlos Ramos, Ignacio Vélez Carreras que era del Grupo Córdoba, Emilio Massa que también era del Grupo Córdoba porque los principales grupos que participaron en esta operación fueron Córdoba y Buenos Aires. ¿Por qué se le ocurre a la organización fundamentalmente al Grupo Fundacional de Buenos Aires y de Córdoba la acción contra Aramburo? Bueno, porque creo que por la misma razón que la gente lo tomó como un acto reivindicativo, como un acto de justicia. Era una manera de darse a conocer pero además con un hecho político trascendente para el pueblo porque Aramburo fue un símbolo de la represión durante muchos años en la Argentina. El Grupo Montoneros había realizado tareas de inteligencia sobre el expresidente. Bueno, según la versión oficial de Montoneros, desde el colegio Champagnac que está aquí al frente, ellos prepararon el secuestro y espiaron a Aramburo durante meses sabiendo a qué hora salía, a qué hora ingresaba, cuáles eran los movimientos, cuándo salía su esposa a hacer las compras. Pero también circularon sospechas de cierta ayuda por parte de la dictadura. Bueno, Aramburo estaba preparando un golpe de Estado previsto para fines de mayo del año 70. Onganía estaba en los últimos momentos de su gobierno, pero se quería quedar al menos una década más en el poder. En esta casa se reunían amigos de Aramburo, gente del establishment de aquel momento, sectores militares. El servicio de inteligencia de Onganía sabía que Aramburo estaba preparando un golpe de Estado y la primigenia organización terrorista de extensión peronista Montoneros iniciaba el plan del secuestro de Aramburo. Lo que ocurre es que en aquel momento, en el año fines del 69 y comienzos del 70, el grupo fundador de Montoneros que pertenecía a la capital federal que comandaba Fernando Balmedina y Norma Rostito tenía vínculos iniciales con un sector del servicio de inteligencia del ejército. Yo particularmente hablé más de una oportunidad con Ernesto Jauretche, sobrino de nuestro querido historiador don Arturo Jauretche y él me decía que era verdad que ellos estaban en sectores nacionalistas y que tenían cierta llegada a su vez a personas ligadas al nacionalismo de Onganía y demás. Pero que esa gente los trataba de usar a ellos y ellos también trataban de usar a esa gente. El 29 de mayo de 1970 un Peugeot 504 fue estacionado al lado de la entrada del departamento del expresidente. Mientras Fernando Abalmedina, Ignacio Vélez y Emilio Maza ingresaron al edificio un grupo de apoyo continuó dando vueltas a la manzana de Montevideo, Santa Fe, Paraná y Marcelo T. de Alvear. Salen de Parque Chas van subiendo los distintos integrantes de lecho en el camino y llegan a... Carlos Maguitte está vestido de cura. Los demás están vestidos de militares y Norma Rostito está camuflada, digamos, de... La práctica del camuflaje era algo que había aprendido en su entrenamiento en Cuba. Ella y Abalmedina habían estado en Cuba entrenando vestida con... Ella era morocha, tenía una peluca rubia, un revólver en la cartera. Ella hizo de campana en la vereda de Montevideo 1053 donde en el piso octavo A vivía Aramburu y Fernando Abalmedina y Emilio Maza subieron a... a invitar a... a Aramburu. La mujer los... los... los hizo pasar, les sirvió un café, digamos, aparentemente todo el mundo creyó que realmente eran militares y hubo todo un preparativo previo de... de este hecho. Mario Firmenich esperaba en la vereda de enfrente, Ignacio Vélez estaba en el séptimo piso con seguridad. y Maguid y Maguid estaba en la esquina y Capono Martínez los esperaba en un taxi. Eran dos oficiales jóvenes del ejército que entran en su casa aparentemente sin cita previa y lo vienen a buscar para algo que no está del todo claro, ¿no es cierto? y... este... y... se va con ellos y después todos los oficiales los secuestran. Evidentemente no eran dos oficiales del ejército, eran dos miembros montoneros pero olvidemos que miembros montoneros eran... habían hecho todo el liceo militar o sea, habían hecho el liceo militar y eran sus seguientes de reservas ya que perfectamente por ello aparentar ser un oficial joven no era algo tan impostado porque muchos de ellos habían tenido formación en el liceo militar general Paz ¿no es cierto? sobre todo del grupo cordobés en ese... y ese fue ¿no es cierto? un secuestro sin violencia porque la Guna Vida de Aramburo cree que seguramente lo... bueno conjeturo por algún problema de seguridad un traslado para ir a ver a alguien cuestión que él no sospecha una vez que la esposa de Aramburo le dice que lo esperaban dos militares en actividad Aramburo sale recién levantado con la cara lavada sin ducharse con el mismo traje que se había puesto la noche anterior lo saluda los montoneros según la versión oficial no... ni siquiera tocan el café mantienen un diálogo así de circunstancia nota el... el... el tono cordobés de Maza le pregunta si es de Córdoba sí le dice Maza y en ese momento se para Fernando Abuel Medina y le dice general usted viene con nosotros lo toma de un brazo y ahí Aramburo se da cuenta de que se trataba de un secuestro pero muy bien no sabía si lo estaba secuestrando una organización terrorista o guerrillera ya en la calle y luego de un cambio de vehículos Ramos Firmenich y Abuel Medina continuaron camino con el secuestrado hacia la localidad bonaerense de Timote donde la familia Ramos tenía una estancia la Selma el gobierno no hizo en un primer momento absolutamente nada parte del grupo volvió a la casa de la calle Bucarelli en Parque Chas a redactar los comunicados y que después donde después se iban informando los pasos que fueron siguiendo y después y los demás fueron a Timote donde bueno tuvieron un camino bastante despejado y en Timote comenzó el juicio Aramburo cuando deciden secuestrarlos había un designado por parte de la regional Buenos Aires compañeros que iban a juzgarlo Aramburo no estaba definido que se iba a hacer bueno en Timote según ellos mismos los contaron en el texto de la causa peronista llevaron Aramburo a un sótano de la quinta de la casa de la quinta de la familia Ramos distrajeron Carlos Ramos distrajo al vasco a Sebal que era el cuidador y en ese sótano tuvieron un par de días a Aramburo haciendo un juicio revolucionario a la manera cubana la noticia conmocionó al país las versiones que circulaban hablaron de la mano del gobierno en el secuestro y los círculos políticos señalaron que esa desconocida organización montoneros estaba dirigida por los servicios de inteligencia del estado como se sabía que Aramburo conspiraba contra Honganía supusieron que lo habían mandado secuestrar para acabar con la conjura nosotras supimos realmente el secuestro por el primer comunicado en el segundo comunicado nos mandan este un documento y una virome que tenía el general Aramburo y en el tercer en el tercer comunicado dicen que le iban a hacer juicio y si lo encontraban culpable iban a fusilarlo y cambiar el cadáver de él por el de Eva Perón yo estaba en la casa de Aramburo con el almirante Rojas y el padre Iñaki de Aspías cuando se avisó que lo habían secuestrado a mi padre no se tomaron medidas hasta que pasaron 10 o 12 horas pero como yo no estaba dentro de la policía ni sé cómo se pasan los partes lo que sí sé es que contra lo que es práctica en toda la sociedad civilizada de la tierra mi padre no tenía absolutamente ninguna vigilancia doctor Tandarico usted hace 15 años es médico de la familia Aramburo exactamente anoche se dio un comunicado que dice que el teniente general tiene una enfermedad que de suspenderse el tratamiento podría agravarse ¿qué enfermedad es? bueno no podríamos hablar de enfermedad ya es como y reitero lo que en otras oportunidades dije precisamente insistir a sus secuestradores la necesidad de que ellos de alguna manera le hagan llegar ese medicamento el 30 de mayo el ministro del interior Francisco Imas inició una cacería entre las filas peronistas para demostrar que el gobierno trabajaba entre los detenidos estaba Raimundo Hongaro líder de la combativa CGT de los argentinos los allegados a Aramburo sospecharon que era una manera de asegurarse que el secuestrado no apareciera bueno Imas tenía relación con los sectores nacionalistas de aquel momento era un digamos era un cuadro de Honganía un cuadro importante de Honganía representaba el nacionalismo más rancio el antiperonismo y cultivaba a través del mayor Miori Pereira relaciones con los sectores juveniles que se oponían al comunismo en la estancia de Timote Aramburo fue declarado culpable ese tribunal decide ejecutarlo exactamente porque cuál es la diferencia entre el decide asesinarlo decide ejecutarlo yo creo que y la diferencia creo que es la responsabilidad que tenía Aramburo clara y manifiesta de crímenes cometidos contra el pueblo los montoneros lo hacían responsable del fusilamiento de Valle y del fusilamiento de los militantes y de los civiles de los conserven Suárez y bueno Aramburo era ciertamente responsable de esas muertes bueno eso fue el germen de la violencia política en la Argentina el fusilamiento de Valle el fusilamiento de los civiles y militares y el consejero en Suárez la persecución política a las organizaciones sindicales que se oponían a la revolución libertadora la persecución política al peronismo a los símbolos del peronismo a todo lo que culturalmente había generado el peronismo a la ascendencia social que tenía el peronismo en aquel momento ese odio entre peronismo peronistas y antiperonistas fue lo que de alguna manera firmó la sentencia de muerte de Arambudo el primero de junio de 1970 se cumplió la sentencia de muerte seguramente la idea de matarlo estuvo desde el principio obviamente bueno entonces finalmente lo termina le termina pegando un par de tiros a Valmedina está firme Nietzsche que según este mismo texto en el momento en que a Valmedina mata a Arambudo él sube y hace ruido como para que nadie escuche los disparos o sea la versión oficial de los montoneros es que el único testigo de la muerte de Arambudo es el que lo mató es a Valmedina y Carlos Ramos está como cuidando este tema de la seguridad digamos hubo otros de los integrantes como Capono Martínez que fueron y vinieron y no se sabe con certeza de todos ellos de los que participaron del operativo quienes estuvieron en la en la quinta y quienes no directamente ni aportaron para ello Juan Alonso arriesgó otra versión de los hechos bueno la otra versión es que Arambudo habría muerto en el hospital militar esto lo publica un íntimo amigo de Arambudo que se llamaba Aldo Luis Molinari fue jefe vice jefe de la policía federal él hizo una investigación paralela y llegó a la conclusión de que Arambudo había caído muerto de un infarto en el hospital militar y que de eso habría sido testigo un comisario en actividad en aquel momento que se llamaba Sandoval que fue custodia de Levinson que luego sería presidente de facto de la nación y este los servicios de inteligencia de aquel momento según esta versión según Molinari se dedicaron a callar esa investigación y esa y esa versión que los medios tocaron tangencialmente en aquel momento pero el comunicado de montoneros no dejó dudas compañeros el primero de junio a las 7 de la mañana fue ejecutado el fusilador Pedro Eugenio Arambudo culpable de traición a la patria y asesinato de 27 argentinos que sepan los traidores los vendidos los torturadores que sepan los enemigos de la clase trabajadora el pueblo ya no recibirá solamente los golpes ahora estará dispuesto a devolverlos y a golpear donde duela Perón o muerte viva la patria montoneros bueno si uno toma la sociedad reacciona con respecto a la muerte de Arambudo de diferentes maneras yo tenía era muy jovencito tenía 19 años y trabajaba como un meritorio en un juzgado de trabajo y como parte de de mi trabajo tenía media hora para tomar una merienda a la tarde y pasaba un señor que nos daba café o mate cocido como parte del poder judicial y una factura o algo por el estilo y este hombre era morocho grandote y yo sabía que era peronista entonces en un momento cuando sucedió este hecho del secuestro después de la muerte de Arambudo le digo Natanasio ¿qué me dice de Arambudo? me miró no dijo nada se fue repartió lo que tenía que repartir con el resto de mis compañeros y cuando volvió como que no quiere la cosa cuando pasó con el carrito me dijo al fin uno que devuelve las piñas por nosotros la caída de los de los primeros montoneros empieza a partir de un segundo hecho que provocan ellos que es en la calera en Córdoba que es un un hecho que hacen fundamentalmente para recuperación de armas y dinero ahora usaban transmillores grupo 1 gordo 1 flaco 1 en clave personas jóvenes personas jóvenes diciéndonos que eran montoneros que eran peronistas y que nosotros no teníamos que ser policía más y nos obligaron que cantáramos la marcha de los muchos peronistas la calera intentó ser un hecho no obviamente de la magnitud del secuestro de Arambudo pero intentó también tener un un plan perfecto digamos pero todo salió mal todo salió mal agarraron a cayeron Emilio Massa y Ignacio Vélez que estuvieron internados bastante grave los dos Emilio Massa muere es el primer muerto del operativo Pindapoy Ignacio Vélez se salva pero es encarcelado uno a uno la policía identificó a los autores del operativo Pindapoy todos los diarios del país reprodujeron los rostros de Arrostito Firmenich Ramus y Avalmedina Imás y Señoranz ya no estaban en el poder la policía federal investigaba sin presiones la madrugada del 17 de julio de 1970 la policía de la provincia de Buenos Aires encontró el cuerpo de Pedro Eugenio Aramburu en el sótano de la estancia La Selma el 18 de julio de 1970 bajo una intensa lluvia Pedro Eugenio Aramburu fue enterrado en el cementerio de La Recoleta se declaró día de duelo nacional yo estuve ahí en el entierro bastante gente gente también de ejército ya en el entierro y había bastante gente sí sí fue muy sentido el entierro muy sentido el 7 de septiembre se produjo otra gran baja en la cúpula de la organización Montoneros que había participado en el secuestro de Aramburu la segunda gran caída importante es la de la de Avalmedina y Carlos Ramus en un bar de William Morris donde había un encuentro al que supuestamente Fernando Avalmedina y Carlos Ramus llegan más temprano donde aparentemente también alguien los canta su presencia en ese lugar y después de un tiroteo con la policía Avalmedina y Ramos mueren y quedan como los primeros mártires montoneros digamos supuestamente a esa cita Norma Rostito y Mario Firminich llegan tarde y al ver el tiroteo se escapan con el general Perón muerto y su esposa en el poder el 15 de octubre de 1974 los montoneros organizaron otro operativo secuestraron el cadáver de Aramburu del cementerio de la Recoleta el objetivo fue presionar al gobierno de Isabelita y López Rega para que trajera de regreso el cuerpo de Eva Perón a la Argentina al subadministrador y al sereno lo encerraron en una bóveda que está cercana aquí en esta misma calle luego forzaron acá la cerradura abrieron levantaron las tapas y con un rodillo levantaron el ataúd y por medio de una cureña lo llevaron por una de las calles laterales de la Recoleta y hasta ahora lo único que tenemos en conocimiento del destino de todo esto es un comunicado un parte de guerra dado por un comando llamado Aval Medina que dice en su parte de guerra que se secuestraron al general Aramburu a la patria o al bien de patria Aramburu y que lo van a canjear por el cadáver de la señora Eva Perón dos días después Isabel Perón accedió al pedido y repatrió el cuerpo de Evita treinta días más tarde la organización guerrillera avisó a los medios de difusión que el ataúd con el cuerpo de Aramburu se hallaba en una camioneta estacionada en la calle Salguero al 2400 Aramburu conspiró contra Perón ordenó los fusilamientos de 1956 y finalmente fue ejecutado en 1970 su vida y muerte exhiben como pocas las contradicciones de la historia argentina del siglo XX estamos terminando otra edición de documenta y como siempre hacemos al final desde nuestra perspectiva presentamos algunas conclusiones la primera inevitable es que no hay manera de justificar un asesinato y en definitiva la ejecución del general Aramburu fue eso fue un asesinato uno puede alegar explicaciones históricas políticas hasta ideológicas pero ninguna tiene el valor para justificar una muerte no importa quien sea aquel que fue asesinado primero como conclusión básica lo segundo este estilo de protagonizar la historia por parte de aquellos que tienen poder en la Argentina la necrofilia es permanente a quien se le puede ocurrir el hecho de intercambiar cadáveres como para quedar saldado frente a la historia si no me das el cadáver de Evita enterrado en Italia yo no te doy el cadáver de Aramburu que lo acabo de secuestrar del cementerio de la Recoleta imaginate que momentos tan dramáticos y tan oscuros que vivió la Argentina en la década del 70 y en definitiva quizás como última conclusión una pregunta que ahora o a esta hora no tiene respuesta en definitiva ¿qué tipo de colaboración tuvieron los montoneros de parte de la dictadura en Ganía para primero secuestrar y luego asesinar a Aramburu? ¿hasta qué punto la propia dictadura colaboró con los montoneros en la operación Pindapoy para asesinar a quien aparecía como un contrincante un adversario de una dictadura que empezaba a languidecer como fue la que encabezó Ganía y terminó el general Lanús en fin preguntas que hasta ahora nadie puede responder chao hasta la semana que viene ¡Gracias! Hola, ¿cómo están? Otra edición de Documenta Hoy estoy en el cementerio de La Recoleta aquí en la ciudad de Buenos Aires En este cementerio está enterrado el general Pedro Eugenio Aramburu Aramburu es un personaje clave de la historia contemporánea argentina porque pensá que tuvo que ver con la conspiración que llevó a la caída del general Perón en 1955 Luego tuvo que ver en los asesinatos de 1956 allí murieron 32 argentinos y finalmente él fue ejecutado en 1970 por una organización guerrillera que recién aparecía en la historia nacional Los Montoneros Entonces lo que vas a ver a continuación es un documental exclusivo que cuenta precisamente eso Aramburu y los secretos de su ejecución Vamos a verlo ¡Duro! 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 ¡Ven a los Montoneros! ¡Que mataron a Aramburu! Están los compañeros los gloriosos compañeros de la PAP la FARC los Montoneros y los descaminados que son sencillamente las primeras expresiones armadas de la política revolucionaria que lleva el conjunto del pueblo peronista El comunicado aparecido detrás del espejo de un baño de la confitería Albor 2 en Belgrano marcó la aparición pública de la mayor organización política armada de la Argentina Montoneros y el final y el final inevitable del expresidente de facto Pedro Eugenio Aramburu Perón vuelve Buenos Aires 29 de mayo de 1970 comunicado número uno al pueblo de la nación hoy a las 9.30 horas nuestro comando procedió a la detención de Pedro Eugenio Aramburu cumpliendo una orden emanada de nuestra conducción sobre Pedro Eugenio Aramburu pesan los cargos de traidor a la patria y al pueblo y asesinato en la persona de 27 argentinos los montoneros convocamos a la resistencia armada contra el gobierno gorila y oligarca siguiendo el ejemplo heroico del general Valle y todos aquellos que brindaron generosamente su vida por una patria libre justa y soberana Perón o muerte viva la patria tomando Juan José Valle montonero Aramburu yo siempre le decía cuidado mi general que se habla de que van a matar o secuestrar a algún general tenga cuidado y él me decía si me lo quieren hacer a mí lo van a hacer ah me dice pero yo tengo un revor ya ve donde tenía un revor arriba lo leí y me lo muestra yo creo que el tema de Aramburu fue un acto de justicia por parte del pueblo porque Aramburu fue el responsable el máximo responsable de los fusilamientos y de los bombardeos a la plaza de mayo de los fusilamientos del general Juan José Valle del teniente coronel Cogor no sé hay una serie de antecedentes respecto a Aramburu muy claros en la historia el día que secuestraron de Aramburu salieron de esta casa sí salieron de esta casa Norma Rostito Fernando Almedina Carlos Maguid y fueron recogiendo a otros en el camino Aramburu vivió un tiempo de pasiones y enfrentamientos de odios y proscripciones de violencia y secuestros de muertes ajenas que se volvieron en contra de su propia vida el secuestro es uno de los crímenes más condenables más repudiables es terrible porque lo somete al que ha sido secuestrado y a la gente que la quiere a un tormento continuo permanente y sin descanso Cordobés nacido en Río Cuarto en 1903 Aramburu estudió en la década del 40 en la escuela superior de guerra uno de los profesores de esa institución era Juan Domingo Perón el teniente general el teniente general Aramburu estuvo tres años en la escuela superior de guerra en la cátedra de historia militar Perón Perón lo califica de brillante profesor con las más altas distinciones es un hombre que entra a un cierto colegio militar tiene una trayectoria militar yo diría un buen profesional sin ser demasiado destacado no participa en el golpe del 30 no participa en el golpe del 43 un militar apolítico con simpatías por el radicalismo si yo lo quisiera definirlo en el salón blanco de la presidencia su excelencia el general Elmiro Cota Farrell pone en posición de su cargo de vicepresidente de la nación argentina jura el nuevo vicepresidente sobre los santos evangelios y luego recibe el emocionado abrazo del presidente de la república y las exclusivas expresiones de aprecio de sus colegas de gabinete de los altos jefes del ejército y la armada que asisten al acto mientras tanto en la plaza de mayo congregada por la simpatía que despierta en las masas populares el coronel Perón se ha formado una imponente manifestación Perón escaló posiciones en los gobiernos de facto de Pedro Ramírez y Edelmiro Farrell aunque su acercamiento a los obreros no era bien visto en las filas castrenses las fuerzas armadas que son carne del pueblo que viven y sienten con él que son garantía del cumplimiento fiel de nuestra carta magna estarán con el pueblo con estas palabras del general Farrell queda cerrada la más intensa y vibrante campaña electoral vivida por los argentinos cuando llegó al poder en 1946 el descontento de los militares creció los opositores comenzaron a tramar una conspiración nucleados alrededor de una figura que los representaba Aramburu y sobre todo el pueblo se veía agobiado asustado por la falta de libertad los partidos políticos en ese momento tampoco podían expresarse en libertad porque Perón tenía restringido la libertad de expresión el peronismo demostró que por las urnas era imposible de vencer en 1952 hay elecciones y Perón es reelecto presidente con casi el 60% de los votos o un poco más del 60% de los votos ante esa imposibilidad empiezan los fragotes o golpes militares el primer intento para derrocar a Perón ocurrió en septiembre de 1951 después del retiro de la candidatura a vicepresidente de su esposa Evita en la fórmula que buscaba la reelección el golpe lo lideró el general Benjamín Menéndez Aramburu estaba en Brasil como agregado militar bueno este si bien tenía contacto con el teniente o con el general Menéndez este consideraba este Aramburu que era no era el momento preciso de hacer una revolución porque no se había unificado a la mayor parte del ejército para hacer un movimiento sin embargo el general Aramburu lo apoya en un momento apoya ese movimiento por eso el general Menéndez fracasa y es preso y es mandado en el sur con otros oficiales el general Menéndez que era del arma de caballería con otros pares de su misma arma se levantan en armas si bien rápidamente son vencidos ya es como un llamado de atención un llamado de alerta de que hay sectores que empiezan a conspirar porque es la única manera de derrotar al peronismo Evita creo que eso lo vio claro aunque ya estaba bastante mal de salud y con algunos obreros con algunos dirigentes obreros de la CGT de la Confederación General del Trabajo tienen la idea de hacer minicias populares ese proyecto luego queda en la nada por la muerte de Evita la muerte de Evita en 1952 fue un duro revés para el peronismo el gobierno se debilitó pero Aramburu no quiso acelerar el golpe tentado por miembros de la Armada entre los que se encontraba el almirante Isaac Rojas para que desplazara a Lonardi como cabeza del movimiento prefirió esperar Perón al saberlo uno de los principales cabecillas lo nombró director de sanidad militar sin mando de tropa tenía un cargo que era el comando de sanidad digamos un cargo que no tenía que no tenía relevancia y desde esta posición pasa a ser el es decir el militar en actividad más importante que partir para la revolución de 55 junto con un general retirado que era Eduardo Lonardi el 16 el 16 de junio de 1955 aviones de la marina bombardearon la casa de gobierno y la plaza de mayo la sublevación fue sofocada pero el saldo de las bombas dejó más de 300 muertos y miles de heridos momentos hubo en que en la histórica plaza pudo contemplarse como un símbolo única entre la metralla el humo y la muerte la blanca y augusta sinueta de la pirámide de la libertad bueno salieron algunos aviones bombardearon casa de gobierno y plaza de mayo yo fui testigo desde la escuela de informaciones del comienzo del bombardeo pero por desgracia fracasó muchos de los aviones escaparon hacia el Uruguay siendo bien percibidos y se refugiaron allí el ejército no apoyó no apoyó este ese golpe de la marina porque Aramburu creía que era adelantarse a lo que estaban preparando el 5 de julio Perón convocó a la pacificación sin embargo las fuerzas armadas continuaron con la conspiración que culminó en el golpe del 16 de septiembre de 1955 ante la aceptación del ultimátum que el día 19 de septiembre envió el contralmirante Isaac F. Rojas entonces al mando de la escuadra la revolución quedó definitivamente consolidada la lluvia que cayó en forma torrencial durante esos días lo amilanó a los manifestantes porteños y Buenos Aires presentó este aspecto jubiloso bajo los paraguas que recordaba otra fecha que fue un día definitiva en la historia de la patria un 25 de mayo de 1810 es un movimiento que tiene tres focos uno es la marina Puerto Belgrano Río Santiago otro foco es Córdoba que lo subleva el general el general retirado y el tercer foco es Curuzucuastía que es el que subleva no es cierto Arambú y la radio del estado anuncia la renuncia del presidente la noticia invade las calles de la ciudad una mañana muy temprano veo por la ventana en frente mío a Perón con cuatro ahora no te digo cuatro a seis hombres Perón se veía refugiado en la embajada del Paraguay caminado en media cuadra con esa gente y después me di cuenta que estaba esperando un vehículo para escaparse bueno lo llamo y digo claro y matelo y yo y matelo y digo y lo mato ¿qué van a pensar? no de mí de mis hijos en el mañana ¿no? esos pensamientos que te duran tres segundos ¿no? entonces mientras pensaba eso vuelvo para realmente buscar el arma vuelvo de nuevo donde estaba Perón con un arma ya Perón estaba en la esquina sabía si estaba en la esquina y lo vino a buscar un coche y se había ido a la cañonera el general Eduardo Alonardi aprestaba a viajar para asumir el cargo de presidente provisional de la nación Eduardo Alonardi tomó el poder al frente de la llamada revolución libertadora con una política de conciliación Aramburo fracasa incluso el foco que él trata de sublevar fracasa ¿no es cierto? pero quedó como después de Alonardi como la figura del ejército más relevante después de 65 formada en la cubierta la tripulación recibía el aplauso entusiasta de un pueblo que se multiplicó para poder estar presente en tantos lugares a los que sus ansias de agradecimiento y su entusiasmo lo llevaban ante los víctores de la multitud en contra Almirante Rojas atribuyó el triunfo a sus compañeros no a él de lo ocurrido poco después en Plaza de Mayo eran como un documento histórico estas escenas en las que se la ve colmada de un público que desbordaba a lo largo de cuadras y cuadras por Diagonal Norte Diagonal Sur calles adyacentes y Avenida de Mayo vía esta que estaba prácticamente cubierta de manifestantes hasta la Avenida 9 de Julio y allí en Plaza de Mayo estaba el pueblo no para tributar su adoración a un hombre sino para avivar a una revolución que venía a devolver su verdadero significado a la más preciada de todas las palabras libertad bueno el pueblo peronista vivió con con gran este dolor la revolución el primer lema de la revolución libertadora fue ni vencedores ni vencidos pero de vicepresidente juró el almirante Isaac Rojas Aramburu fue nombrado jefe del estado mayor del ejército los dos liberales tenían al neoconservador y nacionalista Lonardi como un enemigo bueno ahí lo que tenemos es un conflicto interno dentro de lo que fue o de la llamada revolución libertadora ¿no es cierto? entre un Lonardi que intenta una política más considerada hacia el peronismo su consigna vencedores y vencidos su entrevista con los dirigentes sindicales peronistas y los sectores más yo diría más más pervientemente antiperonistas que querían más un cambio de régimen político ¿no es cierto? Lonardi era un hombre que estaba vinculado al nacionalismo católico y que uno de los proyectos del del sector nacionalista católico era el de mantener la estructura totalitaria que existía en ese momento y apoyándose en el sistema sindicalista vertical que había montado se había montado en la época de Perón llamar inmediatamente elecciones y tomar ellos el gobierno ante las presiones de las tres fuerzas armadas el 13 de noviembre Lonardi renunció y se lo nombra a Aramburu como presidente de la nación y piden a Marina el nombramiento de vicepresidente Marina reincide el nombramiento de almirante Rojas mi padre nunca fue amigo de Rojas el problema de los gobiernos militares es que a diferencia de lo que sucede en un proceso democrático donde la gente que tiene una afinidad ideológica se agrupa dentro de un partido político con el propósito de llegar al gobierno y establecer o implementar un plan de gobierno homogéneo y armónico cuando se produce un golpe militar lo que llegan son hombres con distintas idiosincrasias con distintas pasiones con distintos puntos de vista distintas ideologías totalmente opuestas entonces esta es la gran debilidad que tienen los gobiernos de fuerza o los gobiernos militares permanentemente hay que estar tratando de conciliar puntos de vista opuestos porque en el contrario se produce una situación de confrontación y de anarquía es decir mi padre no lo elige a Rojas como jefe de la marina ni Rojas lo elige a mi padre como jefe de la marina Pedro Eugenio Aramburu asumió la presidencia de facto a las 6 de la tarde del 13 de noviembre de 1955 no perdió tiempo se abandonó el ni vencedores ni vencidos se dispuso la disolución del partido peronista se proscribió a todos sus dirigentes y se clausuraron los periódicos afines al régimen de puesto hoy parece casi inentendible lo que es el antiperonismo en esa época era un sentimiento de decir mi opinión yo creo que el momento de la historia argentina del siglo XX que la argentina estuvo más cerca de la guerra civil fue la revolución de 55 Pedro Eugenio Aramburu intervino la central de trabajadores y los sindicatos quedaron a cargo de los oficiales de las fuerzas armadas en ese marco resultó muy fácil que el teniente coronel Carlos Eugenio Mori Kenin ingresara el 22 de diciembre al edificio de la CGT al frente de un grupo armado para llevar adelante una orden presidencial secuestrar el cuerpo embalsamado de Eva Perón en uno de los salones de la CGT estaba sobre una camilla el cadáver de Eva Perón de vuelta se produjeron puntos de vista encontrados sobre qué es lo que se hacía con el cadáver existían sectores no solamente dentro del gobierno militar sino también dentro de los sectores políticos del país que creían que era altamente peligroso para el mantenimiento de la paz social que ese cadáver existiera y muchos propiciaban la destrucción del cadáver de Eva Perón mi padre se opuso a esa situación y como punto de equilibrio de transición con la iglesia se pudo lograr una solución de equilibrio que consistía en trasladar los restos de Eva Perón darles sepultura cristiana y establecer un plazo de tiempo que estaba vinculado con la muerte de mi padre para que se diera a conocer el lugar donde estaba sepultado de manera tal de que después se pudiera se encontraran y se pudiera traerla o disponer sus parientes de la manera que mejor quisieran pero fundamentalmente el traslado fue para preservar los restos de Eva Perón él trató de atribuirle todo el efecto y toda la responsabilidad al servicio de inteligencia del ejército donde había gente como 40 Casas Muel Koenig y demás que fueron los que materialmente se preocuparon de sacarlo de donde estaba que estaba embalsamado en la Confederación General del Trabajo y hacerlo desaparecer y llevarlo con el tiempo se supo a Milán a Italia pero también cuesta creer que un presidente de la República no supiera lo que se hacía con los restos de Evita Perón comenzó a alentar la resistencia civil ante la serie de prohibiciones y el general Juan José Valle se puso a la cabeza de un levantamiento el 9 de julio de 1956 la sublevación de Juan José Valle y su escaso grupo de militares y civiles fue sofocada el mismo día 9 los cabecillas fueron detenidos pero la dictadura quiso demostrar su autoridad después de casi 100 años de ser abolida la pena de muerte en el país el gobierno ordenó ejecutar a los complotados entre el 10 y el 12 de junio fueron fusilados cuando se producen los fusilamientos mi padre estaba en Rosario se reunió a la junta militar en Buenos Aires y la orden la decisión se tomó en la ciudad de Buenos Aires pero mi padre asumió la total responsabilidad por la decisión que se había tomado mientras el Estado de Rosario aplastado el intento de Valle se inició una serie de consultas con dirigentes políticos para una rápida normalización del país en septiembre de 1957 las 62 organizaciones sindicales peronistas accedieron al control de la CGT y convocaron a paros generales el peronismo aunque proscripto volvía a mostrar su poder Aramburo y Rojas tenían diferencias frente a la salida electoral ellos tenían puntos de vista diferentes sobre cómo debía de conducirse este proceso como estoy hablando de las cosas esenciales mi padre creía que debía de alentarse la formación de partidos neoperonistas y de alentar la posibilidad de que el peronismo pudiera participar en la vida política del país porque de esa manera se iba a independizar del gobierno hegemónico que le imponía Perón desde el exilio mientras que Rojas pensaba que había que tratar y no solamente Rojas había sectores muy importantes del ejército y de la marina y también de los partidos tradicionales que creían que había que tratar de mantener por todos los medios totalmente proscripto al peronismo en las elecciones del 23 de febrero de 1958 proscripto al peronismo triunfó Arturo Frondizi de la unión cívica radical intransigente Frondizi con el apoyo de Perón logró el 45% de los votos Aramburu le entregó el poder el 1 de mayo de 1958 yo creo que los principales aciertos son básicamente dos el principal acierto es mantener a un trans un proceso de normalización democrática y entregar el poder a Frondizi haber normalizado políticamente el país pero las presiones militares boicotearon al gobierno de Frondizi Aramburu se reunió dos veces con el presidente para pedirle que renuncie y evitar de esa manera la ruptura del orden institucional el 28 de marzo de 1962 Frondizi fue reemplazado por José María Guido presidente del senado quien llamó a elecciones para el año siguiente Aramburu formó su propio partido la unión del pueblo argentino Udelpa en abril de 1963 fue proclamado candidato presidencial Aramburu era un hombre que decía que no le gustaba la política que no quería el cargo alguno pero siempre me decía a mí que las circunstancias por desgracia las circunstancias lo llevaban en 1963 Arturo Ilia de la Unión Cívica Radical del Pueblo triunfó en las elecciones presidenciales con el 25% de los votos los sufragios en blanco del peronismo proscripto sumaron un 19% Udelpa obtuvo el 14% Ilia asumió el 12 de octubre pero fue depuesto tres años después el golpe de estado lo encabezó el general Juan Carlos Onganía lo llamó Revolución Argentina Aramburu sumaba un nuevo adversario y demasiado poderoso a los ya existentes podría suceder que sectores del gobierno de Onganía se hubieran sentido felices de la desaparición de mi padre porque mi padre lo que propiciaba era la terminación del gobierno de Onganía y que se volviera a llamar elecciones y se restableciera el orden constitucional en la Argentina eso desde un principio había participado en el derrocamiento de Perón en el robo del cadáver de Evita en los fusilamientos de los sublevados en 1956 había decretado la prohibición de toda la simbología peronista se oponía al nuevo dictador de turno Juan Carlos Onganía a fines de los 60 con un país en estado de ebullición Pedro Eugenio Aramburu tenía demasiados enemigos y todos estaban armados estamos terminando este primer bloque del documental exclusivo que estamos poniendo al aire Aramburu secretos de su ejecución estoy aquí en el cementerio de la Recoleta donde finalmente Aramburu fue enterrado muy cerca de la tumba de Evita que paradoja de la historia en definitiva como sigue la historia de Aramburu Aramburu pensaba que había perdido las elecciones en 1962 que ya era una figura muy conocida y reconocida tanto por civiles como por militares aunque un sector muy pero muy importante de la sociedad lo odiaba por su gestión al frente de la Revolución Libertadora lo que sucedió con el cadáver de Evita y los fusilamientos de 1956 pero lo cierto es que Aramburu pensaba que a partir de la década del 60 iba a tener un lugar preponderante en la historia y sin embargo la historia estaba agazapada preparando su final lo que vas a ver a continuación entonces luego de la tanda es este segundo bloque de documental sobre Aramburu donde se pone en marcha una operación que se llamó Operación Pindapoy donde en esa operación se cuentan las horas para asesinarlo Aramburu entonces la muerte de Aramburu fue una operación montada por los montoneros o una ejecución planificada de la Casa Rosada por un general llamado Onganía después de la tanda quizás las respuestas a este acertijo ya venimos